Hola chiquis y bienvenidos ya más a mi canal en el vídeo de hoy vengo a reaccionar al nuevo vídeo musical que soy de Majin Dragons se llama Wrecked y he de decir que no he escuchado la canción vale o sea yo voy directamente al grano que es básicamente escuchar todo junto no sé si lo habéis visto dejadme en la cajita de información que pensáis del vídeo y la canción y todo y pues nada vamos a ello de momento al principio me gusta muchísimo pero me gusta el baile adoro la mirada que te levanta este hombre yo no digo nada y te lo digo todo es como que están todos parados se están buscando entre la fiesta me encanta ese baile o sea la melodía de fondo es como que están en sueños ay dios adoro como que le persigue un poco de mal rollo bueno sigo o sea que es que a cualquier sitio que va ve a esta chica mmm got it tengo la piel de gallina los pelos de punta de la melodía de todo o sea se piensa que es real y no es real ay es que este adoro tendría que ver leer la letra porque ahora mismo estoy un poco perdida pero me gusta muchísimo cuando en los vídeos musicales porque he visto más vídeos de estos de esta banda y es que siempre salen como el resto siempre es como que tocan luego los instrumentos no sé si me explico o sea que no es el típico vídeo musical en el que sólo se ven las imágenes y cuentan la historia sino que en la mayoría de vídeos es como que salen ellos tocando las canciones yo me entiendo quiero ver a este grupo quiero ver a este grupo en directo porque me dice muchísimo la pena yo lo presiento claro está en la fiesta la ve y va directamente a la orella ese sonido de guitarra es que yo las guitarras de verdad no me encanta es es que tengo la piel de gallina o sea así lento y es mentira claro esperaba what como vale a ver vale a ver voy a buscar yo no está voy a buscar quién es Alicia Reynolds es que estoy un poco perdida ¿vale? con las cosas que suceden en el mundo Alicia de Reynars la esposa aaaah got it bueno os pongo en contexto básicamente bueno tengo que procesar el vídeo porque la verdad que es mucha información y si encima no sabes estos detalles pues me he perdido bastante pero la canción un 10 o sea de verdad Alicia Reynars es la hermana de oi perdón es era la esposa del hermano del cantante que se llama Dan Reynars y el vídeo es en memoria a ella me parece un gesto muy bonito muy bonito dios estoy madre mía es muy emotivo vídeo musical pues no tengo mucho que comentar porque es que sabiendo ahora todo lo que hay detrás tengo los pelos de punta o sea lo llevo diciendo como 60.000 veces pero es que literalmente estoy me corren escalofríos por el cuerpo ahora mismo pero la canción un 10 de 10 o sea bueno y el vídeo musical me parece muy emotivo muy y más sabiendo todo esto es que dios que duro bueno pues después de ponerme sentimental pues me ha encantado me ha encantado es una de las canciones que voy a estar escuchando un montón de tiempo si habéis visto a Imagine Dragons en directo decidme cómo son porque bueno miraré vídeos en youtube pero es que es una banda que que tengo pensado ir a ver en algún momento porque creo que tienen un directo increíble o sea yo en mi cabeza lo pinto así no sé si será verdad decidmelo en comentarios decidme qué pensáis del vídeo qué pensáis de la canción yo es que ves me entero de estas cosas pues poco a poco y pues nada espero que os haya gustado esta reacción espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado la canción os dejo en la cajita de información pues en mis redes sociales también por aquí otras reacciones y pues nada chiquis nos vemos en el próximo vídeo besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!